Tengo 48 años, dedicado a este oficio, me di cuenta que me gustaba dibujar, pintar. Mi familia me apoya, le gusta, mi esposa, mis hijos, mis padres. De hecho, yo estudié en mi escuela de Politécnico, y dije, no, a mí lo que me gusta es esto, dibujar, y ese era donde yo comencé a ingresar a las escuelas de dibujo, a las escuelas de pintura. Estudié lo que es el dibujo publicitario, el retrato, óleo y el técnico industrial. La caricatura es hacer la persona chusca. Satisfacción personal que hago, lo que a mí me gusta, y los ingresos de esto sostén a mi familia. La mayoría sí les gusta el trabajo. También hay altas y bajas en las cuales tú te tienes que administrar para cuando sea lo malo, puedes compensarlo. Mi futuro ya está muy marcado, porque yo soy una persona con varios problemas de discapacidad. Digamos, para mí el futuro es terminar mi ciclo de vida en este mundo, haciendo lo que a mí me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!